Así es, querida Mónica, querido Manuel, los saludo con muchísimo gusto, amigos del Auditorio del Primer Café. Y la verdad es que los saludo a esta hora de la mañana porque hay información importante. Hay que recordarles a los amigos del Auditorio que nos ven justo a esta hora de la mañana que si van a salir de casa, recuerden que los servicios para moverse aquí en la Ciudad de México, los servicios que usan gasolina, han aumentado un peso. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, las combis, las combis que circulan por la capital del país, como bien se los decía, quedaron con una tarifa que va para los viajes cortos desde los 5 pesos con 50 centavos y 6 pesos con 50 centavos para los viajes largos. Eso es lo que va a pasar con las combis y vagonetas que circulan en las calles primarias de la capital del país. Pero también hay aumentos a los autobuses. Los autobuses quedaron en un precio de 6 y 7 pesos. Así se fijó la tarifa. Pero también esto no es todo. Los corredores concesionados también sufrirán un aumento. La medida será igual. ¿Cuáles son los corredores concesionados para la gente que nos está viendo en el auditorio? Son aquellos camiones verdes, amarillos que corren por avenidas importantes, como el espacio de la Reforma, el circuito interior. Estos van a subir un peso más. Quedó para el servicio que no es ordinario, para el servicio que es lujoso, por decirlo así. Quedó en 7 pesos la tarifa. Esto ya comenzó a aplicarse desde las 12 de la noche de este jueves y evidentemente quedará por lo menos durante lo que resta del 2017 con esta tarifa. Sobre este asunto quiero informarles que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que mantienen la mira puesta en los paraderos para evitar posibles abusos de los choferes. El llamado fue a no hacerlo, pero vamos a escuchar al jefe de gobierno. Bueno, simplemente se estará supervisando. La Secretaría de Movilidad tendrá también despliegue de supervisión y la Secretaría de Seguridad Pública. Y estaremos atentos a que no se cometan abusos contra la ciudadanía. Eso sí, sin duda, atentos a que no se cometa ningún abuso. Mónica, Manuel, finalmente recordarles que los usuarios van a ver ya la tarifa en lugares visibles. Las nuevas tarifas estarán viéndose en lugares visibles y los operativos de la CEMOVI pues ya están comenzando, están siendo monitoreos ya desde este.